Una de cada tres pymes en la región se enfrenta a restricciones en el acceso a financiamiento. Esto afecta sus posibilidades de crecer, innovar y aumentar su productividad. En CAF, desembolsamos 24.580 millones de dólares en líneas de crédito dirigidas a pymes, que se traducen en 148.440 créditos en los últimos cinco años para las pymes de América Latina y el Caribe. Hemos desarrollado garantías para mejorar las condiciones de acceso a préstamos de las pymes y las ayudamos a mejorar sus capacidades técnicas por medio de capacitaciones y asesorías en diversos temas. Financiar a las pymes y dotarlas de capacidades fomenta su crecimiento y productividad. Y CAF invierte en países más productivos. Te invitamos a conocer el impacto de nuestro aporte en la región. Visita www.caf.com barra impacto guión CAF. Transcripción hasta el enlace. Visita www.caf.com barra